¿Qué es lo que se empobrecen? Nosotros defendemos el derecho a la salud, que el presidente termine el hospital de Garín, que está en un 90% construido, que está la paratología comprada. La salud no es un gasto, es inversión social. Del municipio hicimos tres centros de salud nuevos, pero la gobernadora también tiene que darle más médicos al hospital de Eril, seguir ampliando, tiene que mejorar. La gente tiene que atenderse mucho más cuando avanza la desocupación, la gente pierde la obra social y la salud pública es la única defensa que tenés para garantizar tu vida, literalmente. Y en otro sentido también, porque estamos muy preocupados con los intentos que vienen de precarización laboral. Esto es pre-peronista, es terminar con el aguinaldo, con las convenciones colectivas de trabajo, con los derechos laborales, es querer que la gente se jubile mucho más tarde con la excusa de que ahora viven más, es volver a privatizar los fondos de ANSES. Nuestros legisladores no pueden votar este tipo de cuestiones que van en contra de los intereses de los argentinos. ¿Crees que hay diferencia entre los municipios que son oficialistas y los que no en cuanto a los fondos que reciben? Tremendas diferencias. Nosotros no recibimos ni un fondo por fuera de los fondos de ley, o sea la coparticipación y el fondo de infraestructura. Hay municipios que recibieron fondos equivalentes a todo el presupuesto del Partido de Escobar. Nosotros lamentablemente no es así, sino que al contrario, a veces retrasan los envíos, se enojan mucho, pero la verdad yo no quiero discutir en ese sentido, sino poner los números en la mesa. Escobar es el municipio que mejor ejecutó el fondo de infraestructura municipal, dicho por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía nos deben parte de los ingresos, más de 27 millones que para nosotros es un montón. Hacen propaganda del SAME, pero todavía no me mandaron la plata. Digo, hay que hacerse cargo. Seguridad, que es un tema que trabajamos bien, pero que nosotros los intendentes estamos poniendo muchísima plata, arreglando patrulleros, poniéndole combustible a los autos, arreglando las comisarías. De verdad, hay que hacerse cargo, hay que dejar de hacer política para Facebook, para las redes sociales. Por más que tengas todos los medios a tu favor, la verdad es que lo que importa es la gente. O tenés un plan de negocios o un plan de gobierno que incluya a todos los demás. Y con respecto a las manifestaciones sobre el tema del narcotráfico, yo quiero ser muy claro también. Mi esposa, mi compañera es candidata. La verdad tenemos una familia. En Escobar trabajamos muchísimo para convertir el narcomenudeo y los delitos. Es una barbaridad, es una barbaridad lo que dijo Vidal a hacer. Espero que se rectifique, porque ella habló hace un equipo de 135, pero 50 intendentes peronistas nos dejó en el banco de suplentes. Acá también viven bonaerenses. Hay que dar respeto.